Hola que tal, Cenova aquí con otro video de Juvio Duel Links Y esta vez tenemos nueva cajita Black Storm Rising Y de ella salen algunos decks Y bueno, esta vez les voy a mostrar el deck de Draconidad El deck de Dragonity Y bueno, primero que nada quería agradecerle a Yugo por prestarme su cuenta Muchísimas gracias, todo mi amor, hashtag no homo Y bueno, no nada más eso, sino que también Él ya tomó algunas repeticiones No voy a jugar en vivo por el hecho de que No tengo ahorita tiempo, pero Después si tengo tiempo, tal vez grave otros duelos en vivo Pero bueno, les voy a mostrar el deck que él armó Así tal cual él lo jugó Y hasta ahorita le ha servido muy bien Ahorita voy a mostrar su porcentaje de victorias, de hecho Y después también voy a modificarlo un poco A como yo considero que debería de ir Obviamente eso sería en mi opinión Y bueno, el deck consta de 3 Draconidad Dukes Eso es muy importante porque este saca del cementerio Los monstruos tipo dragón de nivel 3 o menor Que son todos tus monstruos tuner O sea, los cantantes Entonces es muy importante este Luego el más importante de los cantantes Es el Draconidad Lancero Ya que este cuando está equipado Puedes activar su efecto de desequiparlo Y ya con esto ya puedes hacer la sincronía Entonces básicamente lo que quieres siempre Es tener este en el cementerio Y convocar a este para sacarlo Y luego ya convocarlo Y así ya puedes sacar tu sincronía de nivel 6 Este es de los más importantes Por eso también se lleva a 3 Y luego otro que hace muy buen combo Con una de las sincronías Es Draconidad Akliks Ya que cuando es mandada al cementerio Mientras está equipada Ojo, tiene que quedarse el monstruo en el campo Debido a que yo ayer cometí muchos errores con eso Pensando que simplemente con que se destruyera O sea, con que se fuera al cementerio No importa que se destruyera el monstruo Ya con eso ya se activaba el efecto Pero no, tiene que quedarse el monstruo en el campo Entonces esa es la única carta Que se tiene que ir al cementerio estando equipada Pero bueno, una vez que lo logras hacer Ahora sí, su efecto de destruir cualquier carta En el campo se activa Y ya con eso es muy, muy poderosa Por eso que se lleva 3 de ellas Y bueno, para rellenar simplemente Porque necesitamos más monstruos Draconidad Militium 4 estrellas en 17 de ataque Y lo que este puede hacer Es que cuando es convocado Si hay una carta de equipo Puedes pasarla a ser un monstruo otra vez Entonces básicamente este es un complemento La verdad es que no es la gran cosa Pero va bien Por si nada te sale este monstruo Cuando sale este monstruo Puedes convocarlo Activar su efecto Convocar a uno de estos Y equipárselo Y ya con la habilidad de este Puedes volverlo a ser un monstruo Entonces básicamente estos dos se complementan Y listo Luego también otra carta Muy, muy importante Y que es que hace muy costoso el deck Es cartas de la consonancia Esa carta puedes descartar Un monstruo cantante tipo dragón Con mil o menos de ataque Roba dos cartas Que son este Y este Entonces ya con eso aceleras tu deck Y ya con eso dejas al monstruo En el cementerio Lo cual lo hace muy poderoso Y esa también puede sacar Otro monstruo cantante Para equiparlo a tu monstruo Todo está muy bien también Y bueno Lo que él hace es tener Hola Tornado Simplemente para asegurar los OTKs Ahora en cuanto a las sincronías Tiene dos de estas Este es el monstruo más importante También es una UR Yo considero que nada más dos Es suficiente Porque uno Ya con uno puede hacer todo Pero dos es por si A uno te lo destruyen O le hacen algo Cualquier cosa Tienes uno de emergencia Pero bueno Yo sé que muchos llevarán A tres esta carta También por si las dudas Por si las moscas Casi nunca usarán las tres Pero por si las dudas Van a tener tres De hecho yo creo que Él tiene esta Simplemente en sustitución A la tercera de la otra Porque básicamente Este también se aumenta el ataque Y listo Lo único es que este Destierra el cementerio Entonces no quieres tanto eso Sino que prefieres Quitarte una carta de equipo Ojo Esta carta Como se quita una carta de equipo Y lo envía al cementerio Hace muy buena sinergia Con esta otra carta Que si es enviada al cementerio Se activa el efecto De destruir cualquier carta Entonces Una vez que se convoca Esta carta Se le equipa un monstruo Que es el monstruo rojo Y lo activa su efecto De quitarse la carta de equipo Para aumentar su ataque Al doble Simplemente Y bueno Por si las dudas Tenemos un monstruo De nivel 8 En este caso Él está poniendo La carta insignia De la caja Dragón de alas negras La verdad es que también Puedes poner al Stardust No hay ningún problema ¿Y por qué lo digo? Porque vas a tener Un sincronía De nivel 6 Si o si Ya que todos son de 4 y 2 Entonces vas a tener Sincronía de nivel 6 Y aparte Luego también puedes Convocar a este Equiparlo A uno de tus monstruos De sincronía Luego desequiparlo Y ya tienes 6 Más 2 8 Listo Eso es por si necesitas Al Stardust Dragon O al dragón de alas negras Cualquiera de las dos Y bueno De habilidad Está usando tumbas selladas Ya que esto es Lo que va mejor Ahorita Contra el meta Entonces está perfecto Tumbas selladas Pero bueno Vamos directamente A las repeticiones Como dije Ahorita que terminemos Con las repeticiones Les voy a mostrar Como yo dejaría el deck Obviamente es puramente Mi opinión Vamos a ver primero Su racha de victorias Vamos a ver Victoria 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 Puras victorias Ha tenido Y si se fijan En la fecha Si Ha sido desde ayer En la noche Desde ayer en la noche Empezó con estas victorias Así que todas Todas fueron Con este nuevo deck Vamos a ver El último deck Vamos a ver Que es lo que tiene Efectivamente Ha sido con el nuevo deck Porque el último Que se enfrentó Fue a un ala negra Entonces Bueno El primero que se enfrentó Fue a un ala negra Entonces Obviamente Ya fue después De que iniciara La caja Entonces Muy bien Puras victorias Con este deck Y bueno Ahora si Vámonos a lo que son Las repeticiones Vamos a ver las 5 repeticiones Ya que me dijo Que son rápidas Entonces Vamos a verlas Vamos a ver que tal Yo no he visto Ningunas de las repeticiones De hecho Vamos a verlas En vivo Realmente No se que es lo que va a pasar Pero obviamente Ya nos spoileamos De que en todas Va a ganar ¿Por qué? Porque ya vimos Toda su porcentaje De victorias Dejen poner nada más El deck Al lado de la pantalla Ahí está el deck Es el deck Que él está usando Se enfrenta A un vampiros Tier 1 Vampiros tier 1 O bueno Tier 2 Ya no sé En qué está Para mí Sigue siendo tier 1 Los vampiritos Empieza fuerte Lo único malo Es que aquí Él ya tiene Hola tornado Así que Cualquier cosa que tenga Hola tornado Obviamente activa Su toma de vampiro Para sacar su campo Perfecto Pero pues ya tiene todo ¿No? Draconidad Ah, eso es lo que les decía Puedes Ups, perdón Puedes activar el efecto De este monstruo Para convocar al otro Y ya con eso Puedes hacer tu sincronía Pues básicamente Y ya tienes a ese monstruo Ese monstruo activa ese efecto Lo convoca Supongo que va a activar el efecto Mira Puedes sacar a ese otro Puedes hacer una sincronía De nivel 8 incluso Activa el efecto Se activa el efecto Destruir Y ya con eso Tiene menos ataque ¡Pum! Un solo ataque 3.800 a la cara Y como ya se había gastado Mil puntos de vida Para riber a sus vampiros Con eso fue un OTK Muy bien Muy bien Vamos a ver El siguiente duelo Contra Luna Todo esto fue Contra reyes de duelos Como se darán cuenta Vamos a ver Que tal le va Como dije Yo no ando jugando En vivo Por el hecho De que no tengo tiempo Ahorita Pero si tengo tiempo Después le volveré A pedir la cuenta Para probarlo Realmente Mira aquí empezó Con una muy mala mano Nada más tiene 5 4 tuners Vamos a ver Si le sale Ok le salió eso Vuelve a hacer el combo Que les decía Activa el efecto Este Para convocar Especialmente a este Y automáticamente Se vuelve una carta De equipo Pero este su efecto Es que puede transformar Una carta de equipo A un monstruo otra vez Así que eso va a ser Para poder hacer La sincronía Se hace su sincronía Saca este Yo creo que prefiere a este Porque tiene muchas de estas Entonces dice ¿Sabes qué? Como no tengo Hola Tornado Ni nada de eso Pues mejor voy a Asegurarme una carta Y aparte ya tengo En el cementerio A los 2 tuners Que necesito Así que da igual Uh le saca El hombre de nieve Se lo destruye Ok Lo bueno es que No le sacó nada Y sacó cartas De consonancia Esta es muy buena Acelera su deck Tira una de las repeticiones De esas Y ya Hola Tornado GG Esto es GG Saca esa Saca el tuner El tuner activa su efecto Hace sincronía Saca el poderoso Activa el efecto Saca ese Lo equipa aparte Saca otro Nada más For the lols Tira ese efecto Listo GG Se fijan Ahí tenía 5000 Esto es debido A que Primero lo equipa Al equiparlo Tiene el nivel Por 100 Entonces tendría 600 extra Normalmente Tiene 1900 Pero más 600 Tiene 2500 Entonces en el momento Que tiene su efecto De duplicar su ataque Pues como tiene 2500 Se duplica A 5000 Eso es lo que lo hace Muy bueno Y lo que lo hace Poder farmear A cualquier Oponente Esto está perfecto Y bueno Vamos a El tercer duelo Vamos a ver Cómo le va De nuevo Muchas gracias A Yugo Por prestarme la cuenta Vamos a ver Esta vez va segundo Como dije Este deck Bácticamente como hace OTK Pues prefiere ir segundo Saca este Pero lo único mal Es que no tiene Ningún monstruo Cantante Para poder descartar Con las cartas Vamos a ver Si saca algo bueno No Tiene que usar El hola tornado Usa el muro de espejo Por si las moscas Ok Supongo que se va A esperar un turno Él lo que hizo Prácticamente Fue usar un hola tornado Porque tenía dos Entonces fue como que Ok Me voy a esperar Pero voy a veritear Sus cartas Y efectivamente Sacó un muro de espejo Con eso Lo único malo aquí Aquí fácilmente Le pudieron haber Hecho un OTK Cualquier Cualquier deck Le pudo haber hecho Un OTK Lo único malo Es que es gladiador Entonces Gladiador no son muy buenos Y por eso es que Se le hizo fácil Otra tornado otra vez Boom Ya no puede hacer nada Ahora si ya tiene todo Para poder hacer su combo Exactamente todo Lo equipa Saca otro monstruo Activa el efecto Hace sincronía Y fácilmente Se me hizo raro Que haya sacado este No se porque no saco el otro Va fácilmente Con el Con la UR Hubiera equipado Al otro Hubiera activado El efecto Le destruye El monstruo Y ya con eso Hacía un poco de daño Pero Debido a que Lo iba a dejar Con 200 de vida Yo creo que por eso Prefirió Sacar otro monstruo Prefirió Asegurar El siguiente turno Boom Destruye Controlador de enemigos Ok Obviamente Tiene otro monstruo Le usa tumbas selladas Para que no pueda sacar Monstruos del cementerio Ya con eso Estaban en un poco De problemas Activa el efecto Aquí se me hizo raro Porque se supone Que tumbas selladas No debería sacarlo Del cementerio Lo destruye Pone ese Activa el efecto Activa el efecto Puede sacar otro monstruo Boom Aquí básicamente Con que active el efecto Del rojo Ya con eso Puede destruirle Al monstruo Uy pero Se lo niega Se lo pone boca abajo Ya no sale Aquí está teniendo Problemas Aún con un gladiador Que no son tan buenos Aún así está teniendo Problemas Pero bueno Ya con esto Ya puede sacarlo Como dije El otro jugador No sabe jugar muy bien Porque con todas ellas Pone que no iba a sacar nada Vamos a ver Saca el segundo Por eso es que Es muy bueno Tener dos Pone ese La lanza primero Para que tenga 5 mil ataques En el momento que activa Su efecto Boom Destruye una carta Le destruye la carta Más poderosa Tumbas ellas Por si las moscas Ok Se lo pone en defensa Ya no puede sacar Nada del cementerio Más tiene una carta Boca abajo Activa el efecto Puede destruir una carta Destruye la carta Boca abajo Perfecto Hace otra sincronía Si aquí tuviera el tercero Hubiera sacado el tercero Y muy posiblemente Ya hubiera tenido el GG Asegurado Por el hecho de que Le puede haber destruido Esta otra carta Ruina generalizada De estas maneras Bye Le destruye Muy bien Muy bien Y bueno Esta fue la de Ishizu Contra Ishizu Y bueno Ahora vamos contra Un Yamijui Pensé que todos los duelos Iban a ser cortos Porque me dijo Todos los duelos Iban a ser cortos Pero Pues no Ese fue Ese fue un duelo Muy largo Y bueno El jugó muy bien Jugó a la segura Por eso es que convocó Primero al otro Carta de la consonancia Ya con eso Tiene un robo asegurado Y se enfrenta A un UA Y a un UA Que sacó Mano de dioses Aunque Espera ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no sacó un monstruo? Pero bueno Hola Tornado Veitea la carta Perfecto Cartas de consonancia Brum Cartas de consonancia Brum Más cartas ya tiene Saca ese monstruo Hace sincronía Y ya puede tener Un monstruo De 5000 de ataque Lo malo es que No va a ser un OTK Y lo malo es que También tiene Muro de espejo Entonces Debe de cuidarse ahí Brum Ya la comunidad 4000 de ataque Vámonos Vámonos Y bueno Aquí muchos estarán preguntando Oye ¿Por qué nunca le afectan Las cartas de trampa Al monstruo? ¿Eso es su efecto? No, no Su efecto no es tan poderoso Lo que lo hace inmune A las trampas Es esta carta De equipo Por eso es que también Esta carta de equipo Es muy buena No nada más saca Una carta Del Del deck Sino que aparte También Lo hace inmune Y además No es afectado Por cartas de trampa Pero nada más Por cartas de trampa Ojo Si son cartas de juego Rápido de magia Pues ahí si le van a afectar Y bueno Último duelo Cuervo Hogan Vamos a ver Cuervo Hogan A ver si usa su A ver si usan El deck De Blackwing Marca del dragón Cola Creo que si Si es el deck De Blackwing Activa el efecto De ese Convoca de modo especial A este Activa el efecto De ese Se convoca Y hace la sincronía Obviamente va a empezar Con el otro Que no es el monstruo UR Si efectivamente Activa el efecto Y descarta Ese mismo Ya tienen las dos Los dos túneles En el cementerio Eso es lo importante Tener los dos túneles En el cementerio Empieza con remolino Y con bora Empieza con una Muy buena mano Ok Pero aquí ya le puedo Hacer OTK Aquí ya le puedo Hacer OTK Activa el efecto Para agilizar el deck Tira ese Lo equipa Convoca ese Hace otra sincronía Canadia Dice En el pastel No va a ser tu sincronía Tira el efecto Saca otro Y lo ataca De una vez Dice De una vez Necesito tener a este A la negra Puede convocar Otro monstruo Y aparte Puede sacar Otro monstruo Saca a un Germatan Boom Ya puede hacer Sincronía Hace una sincronía De nivel 8 Boom Ascendente Saca el ascendente Activa su efecto Destruye Bueno aquí Para que vean todos Cuando esta carta Es invocada por sincronía Puedes seleccionar Hasta dos monstruos Boca arriba En el campo Con una defensa Menor que el ataque De esta carta O sea El monstruo que tenía Si era objetivo Destruye esos objetivos Pero no puede realizar Tu battle phase Pero bueno De todas maneras Ya con eso Le destruye un monstruo Pero aquí ya puede hacer Su otra sincronía Y ahora si Va a ir por la UR Me imagino Va por la UR Activa su efecto Saca otra carta Activa el efecto El efecto Destruye una carta Y listo GG Vámonos Así de fácil Hacen los OTK Los Draco Unidad Por eso es que Se considera El mejor deck De la caja Y bueno Ahora si Ya son todas Las repeticiones Voy a hacer El deck Como creo Que debería estar Obviamente No se lo voy a guardar Porque así es como Le ha funcionado A él Este es el deck Que él usó Y que consiguió Todas las victorias En rey de duelos Entonces ya ven Porque el oro Tornado Es muy bueno Pero bueno Yo lo que le metería También Es el ciclón doble Ciclón doble Si tiene Perfecto Metería de una A dos ¿Por qué? Porque con el ciclón doble Como vas a tener Muchas cartas De equipo Puedes fácilmente Destruir una De esas cartas De equipo Y luego Destruirle una Carta a tu oponente Entonces básicamente Es como un Mini Ola Tornado Pero no nada más Eso sino que también Le puedes destruir A tu propio Aklis Y ya con eso Como tu monstruo Va a seguir en el campo Como se fue al cementerio Mientras estaba equipada A un monstruo Entonces Se activa el efecto De destruir otra Carta en el campo Entonces eso es lo que Lo hace muy bueno El ciclón doble Y no nada más Eso sino que es Una carta de juego Rápido Lo que hace que puedas Usarlo en el turno Del oponente Entonces si tu oponente Que te convoca algo Que tu no quieres Puedes destruirselo Y puedes destruirle Una carta De magia o trampa En el campo Además de eso Entonces eso es lo que Lo hace muy bueno Y que hace que el deck Sea más estable En mi opinión Y bueno ¿Qué sacaría en lugar de eso? Obviamente estas cartas No se sacan Estas tampoco Estas tampoco Entonces la única Que podrás sacar Sería esta O los Hola Tornado De hecho muy fácilmente Podrías meter dos de estas En lugar de los dos Hola Tornado O quitar una de estas Yo creo que lo dejaría Así más o menos Hoy voy a poner Otra de estas Y quitar un Hola Tornado Yo creo que así Estaría bien Así lo pondría Ya que también Esta carta ya vieron El porqué Esta puede ser útil Junto con esta otra carta Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y también no olviden Comentarme Si creen que este deck Vaya a ser Tier 1 Tier 2 Tier 3 O incluso Tier 0 No lo sé En mi opinión Yo creo que va a ser Si o si Tier 2 En mi opinión Incluso puede ser que Sea un tier 1 Pero ya lo veremos Pero bueno Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pueden que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye